¿Y si me meto con él? ¡Adriana, salte! Hola, mi nombre es Annie. Tengo 23 años, casi 24. Soy virgen. Me gustaría alejar de serlo. Me gustaría tener mi primera vez con alguien maduro. Me encantan los hombres de 35 años o más. Mucho más. Y sí, desde que lo conozco he cambiado. Desde que lo conozco ya no me enojo tanto. Desde que lo conozco sonrío más. ¿Y ustedes lo notaron? Varios suscriptores me dijeron Oye, Mari, se te ve el amor por encima. Y yo decía, no, pues muchas gracias, ¿no? La verdad, yo no tengo de esta pintura que es para maquillaje. Te recomiendo que sea esa porque este maquillaje es muy, muy blanco. Tiene que quedar completamente blanco. Voy a mojar un poco mis manos y como no es, este, pues muy, muy blanco que digamos esto. La verdad, yo no sé por qué quedó como oscura. Como si me estuviera despintando, la verdad. Un poquito aguadito. Que, este, no está tan esponjado como... Pues sí quedó como que en tortilla. Este, pero la verdad está... Pues está bueno. También un póster que, bueno, cuando era mi novio y yo compramos. Y cuando cumplimos cuatro meses le escribí aquí cosas y lo decoré con nuestras fotos porque este soy yo, este es él y forma en un corazoncito. Sí, ya sé, es muy cursi. Tengo este otro que me compró él, también. Dice, te amo. E.I.M. Acá también tengo más mariposas. Un globo que me dio Andi así ¡Uy! Mil años en un 14 de febrero. Este lo hicimos en una manualidad, en un video. Pero me encanta cómo se ve. Y el día que me mude, porque nos vamos a mudar a una casa, este, pues me lo llevaré conmigo y lo pegaré en alguna parte de nuestro estudio. Está, aquí está una silla que está rota. Está rota. Y lo puse como un burón. Pero está bien, también. Mientras vamos a seguir regenerando el chisme y el morbo, porque ya sabemos que el morbo vende siempre, sigue reaccionando a mis videos. Yo seguiré haciendo videos para que reaccionen, porque si yo no hago, ustedes no hacen nada tampoco, por su propia cuenta. Ah, ¿qué más que iba a decir? Es que soy Dory y se me va el pedo. Ah, ahora sí, señora. Ahora tú. ¿Y dónde están todos aquellos insultos y palabras que dices en tus videos? Ay, con respeto y cordialidad. Chale, qué respeto, tú. Está bien, también. Ya te dije, te daré una entrevista cuando me pagues lo que yo pida y con un contrato donde digas que jamás vas a volver a hacer un video acerca de mí. Pero pues yo creo que eso no te va a gustar y eso es lo mínimo. ¿Qué vas a hacer, Pinkie Pie? ¡Carola! No, no eres Pinkie Pie, todavía está en patacía tu nombre. Dios, mis queridos gorilobers. Los quiero. ¡Siéntalo! Es una snobie de boletas, doctora. ¡Es una pluma de unicornio! Tres juguetes en uno. Pluma, burbujas y sello Ay, que bonita Lili ya escuchó un audio que yo le envié diciéndole todo Y no me ha dado la cara Si hablas tú con ella o ella te llega a mandar mensaje Pues solamente di que así como tuvo los suficientes para acostarse con él Que también me des la cara Claro, ahorita estamos Oye, acércate un poco Ay, está bien bonito Se parece a ti Se parece al papá Mira Ay, qué bonito Voy a llorar Bien, Amy, ¿qué opinas de tu bebé? ¿Cuáles son tus primeras impresiones? Es impactante O sea, tú los ves pues por foto, por video Pero ya cuando lo ves así O sea, verle hasta sus venitas Los rasgos de la cara Los pliegues de las manos Ay, Amy, Amy Vamos A ver, háganseme allá Háganseme allá Háganseme allá ¿A ver? ¿A ver? ¿Dónde está el papá? Sí ¡Una, dos, tres! ¡A ver, la sangre! Me empezaron a hacer muchos memes Salían revistas Atacándome Diciendo que porque yo Y unos mensajes diciendo Ay, miren, todavía tenemos oportunidad Las, eh, las feas Salte 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 ¡Gáñate! Güey, yo manejo cuatro personalidades La que uso en Instagram La que uso en Facebook En TikTok Y la que uso en persona A huevo Damos, cielito, provecho Damos, cielito, provecho Damos, cielito, provecho Estamos documentando Que nos caímos de la plataforma ¿Me vuelven a votar? Ay, me voy a dos gotitos Ay, me voy a dos gotitos Sí, pero caminando Porque si no, no nos van a dejar avanzar Ahora van a decir que por mi culpa se cayó el carro Lo animos Esto que tú ves Que escondo aquí adentro Es parte de una estupidez Por no usar el cerebro Es pura marucha Son cuatro litros de coca Un paquete de galletas Y agua de limón Hola amigos Bienvenidos a Mail contra el internet Donde Provo cosas que encuentren En internet Ey, que pedo cachorros Hoy soy Orgasñado De estar aquí con ustedes Hola a todos Ya es miércoles Y toca Riyu Hola guapuritas ¿Qué tal el día de hoy? Yo soy Yuyita No puedo con su voz No me salió De YouTube Ey, que tal amigueros Hola linduras Bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Kimberly Loaiza Hola amiguitos Yo soy Shofi Y tengo Brackage Hola terrícolas Hola morrillos Hola mis carcars Yo soy Galaxia Soy pincidiosa No me salen Amiguitos ¿Qué tal? Yo soy Falcone Hola stoppers Bienvenidos a Just Stop Hola fritos ¿Cómo están? Hola Yo soy Kika Nieto Hola amiguitos Yo soy Holly Hola ¿Qué tal mis capullitos? Mis marianochos ¿Qué pasó mis ricos suaves? Yo soy Amara Que rima con rara Hola Hola amiguitos Bienvenidos a otro programa De Pero ¿Cómo están? ¿Qué tal? O Taylor